Y con cariño te canta, Leonel Pérez y orquesta Y este es un homenaje para Kevin Terraza en el cielo Te fuiste muy temprano, fui justa tu partida Te fuiste muy temprano, fui justa tu partida Dejaste nuestra alma partida y vacía Dejaste nuestras almas profundas heridas Dejaste nuestra alma partida y vacía Dejaste nuestras almas profundas heridas Pero tus canciones no se apagarán En nuestros corazones siempre seguirán Tu voz incomparable no se apagará Tu voz inconfundible siempre nos deleitará Tu voz incomparable no se apagará Será nuestro recuerdo por la eternidad El cielo es ahora tu nuevo hogar Una cueca alegre al oírte cantar Eterno es ahora tu voz popular Tus bellas canciones nos hacen bailar Tu canto nos diera de felicidad Una cueca alegre al oírte cantar El cielo es ahora tu nuevo hogar Tu nuevo escenario donde brillarás Va grande y gozando Mi rico norte Te fuiste muy temprano Fui justa tu partida Te fuiste muy temprano Fui justa tu partida Dejaste nuestra alma partida y vacía Dejaste nuestras almas profundas heridas Dejaste nuestra alma partida y vacía Dejaste nuestras almas profundas heridas Pero tus canciones no se apagarán En nuestros corazones siempre seguirán Tu voz incomparable no se apagará Tu voz inconfundible siempre nos deleitará Tu voz incomparable no se apagará Será nuestro recuerdo Por la eternidad El cielo es ahora tu nuevo hogar Una cueca alegre al oírte cantar Eterno es ahora tu voz popular Tus bellas canciones nos hacen bailar Tu canto nos diera de felicidad Una cueca alegre al oírte cantar El cielo es ahora tu nuevo hogar Tu nuevo escenario donde brillarás ¡Y el Chicario! ¡Y el Chicario! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!